Jornada de sucesos en la capital extremeña. En la tarde de este lunes se produjo un atropello en Marquesa de Pinares y un incendio en la calle Pedro María Plano. Ya han comenzado los trabajos para la renovación de la iluminación del puente Lusitaña. La Policía Local de Mérida recomienda precaución tanto a vehículos como a peatones debido al corte de tráfico. Días sin ruido, planos del recinto ferial, cartelería y programa en lectura fácil son algunas de las medidas que el consistorio méritense incorporará en materia de accesibilidad para el disfrute de la feria y fiestas de septiembre. Este miércoles se presenta con valores similares a los de la jornada anterior. El cielo permanecerá despejado y los vientos soplarán flojos del oeste. En la tarde de este lunes se produjeron varios sucesos en la ciudad de Mérida. A las 7 de la tarde en la calle Pedro María Plano se declaró un incendio en una vivienda de tres plantas del número 6. Dos mujeres de 34 y 65 años resultaron heridas ambas de carácter leve. A consecuencia del fuego la vivienda ha sufrido importantes daños materiales. Sí, bueno, ayer por la tarde las fuerzas y seguridad del Estado tuvieron que actuar en varios acontecimientos. Desgraciadamente un incendio en una vivienda en Pedro María Plano que, bueno, la rápida intervención tanto de bomberos, servicios de ambulancias, policía, tanto local como nacional, fue en un primer piso y las personas que salieron un poquito a afectar a personas que residían en el tercero por inhalación de humo, pero que por suerte solo ha quedado en daños materiales y no ha habido ningún caso de daños personales. El segundo suceso consistió en un atropello que sufrió una mujer de 79 años en la calle Marquesa de Pinares de Mérida, en torno a las 9 de la noche. Fue un atropello, una persona mayor y que está en observación. Las noticias que tenemos es que es un poquito grave y esperemos que todo termine en un susto y vaya bien y nada, está en revisión, la están atendiendo y me parece que están en el hospital de Badajoz. No es el primer accidente de este tipo que se produce en esta céntrica vía, por lo que el delegado de Seguridad Ciudadana aconseja estar más pendientes a conductores y peatones. Sí, no, no, no ha sido un paso peatones. Desgraciadamente, no sé si por despiste, tenemos casos de gente que va utilizando los teléfonos móviles, hay mucha gente que es mayor y va despistada y luego lo típico, gente que va con mucha prisa o gente joven. Recomendamos que para que los daños sean los menos graves posibles es que la gente respete los límites de velocidad. Por favor, estas cosas son muy serias, hay que modelar mucho la velocidad y respetar las señales. Ya han comenzado los trabajos de renovación de iluminación en el puente Lusitania de Mérida, por lo que se ha procedido a cortar uno de los viales, concretamente el que va en sentido centro Nueva Ciudad. Esta labor comenzó el lunes y se ha habilitado otro vial en doble sentido. Desde la Policía Local de Mérida se solicita a los conductores comprensión y colaboración para unas labores que contribuyen a la mejora del puente y el embellecimiento de la ciudad y que se prevén terminen en esta misma semana. La próxima edición de la Feria de Mérida, que se inaugura el próximo 29 de agosto con el encendido a cargo del guitarrista Miguel Vargas, será más accesible que en ediciones anteriores gracias a las medidas que se han adoptado. Concretamente, las medidas que vamos a poner en marcha son las siguientes. Una serie de horas sin ruido, que serán el día lunes 2 de septiembre, coincidiendo con el día de la infancia, y en las que partirán de la franja horaria desde inicio actividad de la tarde del día 2 hasta las 12 de la noche. Otra de las medidas es un cartel indicativo con precios y bonos, que podéis ver aquí mismo. Esta medida viene a redundar en la accesibilidad a la información, de manera que las personas pueden ver tanto la atracción para la que están comprando la entrada, el precio unitario del ticket o el bono, el precio del bono. Esto es importante porque, de un solo vistazo, todas las personas pueden localizar la información. Por otro lado, el programa de feria se está trabajando para que sea en lectura fácil y se podrá descargar desde la página web del ayuntamiento. Y hemos preparado también un plano del ferial, en el que se indican las distintas áreas, de manera que aquí podemos localizar la portada y podemos localizar tanto el área de atracciones como el área de casetas de bebidas y comidas, la tómbola y luego los distintos servicios, por ejemplo, donde están los ase adaptados, policía local, bomberos, protección civil o Cruz Roja, de manera que cualquier persona puede encontrar fácilmente el servicio que necesite y se puede ubicar fácilmente dentro del recinto ferial. Para la próxima edición, el consistorio ha anunciado que mantendrá una reunión con los feriantes para seguir incrementando las medidas de accesibilidad en las casetas y en otras atracciones. Estamos tomando conciencia a todos de que la necesidad de la adaptación de las distintas atracciones para que sean accesibles a todas las personas. Este miércoles se mantienen las temperaturas y el cero permanecerá despejado. Los termómetros marcarán valores de 17 grados y 36 en Mérida y de 18 y 35 grados en Almendralejo, el viento ligero del oeste. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!